Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo del reto de la unidad 2 del curso de diseño instruccional de proyectos de educación digital. En este reto te vamos a pedir que esboces la segunda fase de tu plan formativo. Te animamos a que realices la fase de diseño, que se centrará en los objetivos, metodologías y tareas que querrás transferir en tu proyecto digital. Tendrás que plantear una unidad o módulo a partir de estas pautas. Redactar los objetivos de la unidad o módulo, determinar el enfoque didáctico, seleccionar los medios y sistemas para hacer llegar la información, planificar la forma en transferir el contenido, decidiendo las partes y el orden del contenido, diseñar las actividades y tareas, definir el proceso de evaluación, identificar los recursos necesarios. En este módulo piloto se irá enriqueciendo con las aportaciones de las siguientes fases, pero será el punto de partida para dar cuerpo a tu proyecto formativo digital. Luego te pediremos que representes de forma visual este módulo y que ésta sintetice las principales ideas de las pautas de diseño que hemos proporcionado y que podemos visualizar las principales líneas y acciones de la segunda fase de tu diseño instruccional. Te animamos que compartas el resultado de tu reto en las distintas redes sociales del curso para que aprendas y mejores a partir del trabajo compartido. Ánimo con el reto que te proponemos para poner la primera piedra a tu proyecto digital. ¡Adelante!